¿Qué onda? Mi nombre es Javier Calderón Hernández y pues les voy a explicar un poquito acerca de lo que me gusta hacer y durante todo este video pues van a estar viendo imágenes que me representan y van imágenes que van desde que tengo compañeros con los que he compartido diferentes dinámicas, diferentes eventos y que comparto mi vida actual con ellos, también algunos compañeros que están involucrados en el departamento de live por ejemplo planillas, también me encantan los departamentos de todos los grupos estudiantiles me encanta ponerme a la disposición de todas las personas si se puede, si tengo la oportunidad de hacer una acción para la comunidad obviamente voy a estar 100% abierto a ello. Me encanta mucho saber que podemos hacer y lograr muchos cambios como una persona que tenemos dentro de nosotros mismos y todo esto se va a poder llevar a cabo gracias a la luz interior que nosotros tenemos.